Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarle a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Estamos comenzando el mes de junio, comenzándolo laboralmente. Hoy es 3 de junio del año 2024 y le damos la bienvenida a un nuevo aliado. Con ese nuevo aliado quiero invitarte a comer, pero comer rico y en un ambiente realmente espectacular. Si estás buscando la mejor fusión de comida peruana y asiática, yo te invito a venir a Level 29, la calidad de la comida es insuperable y la atención de primera. Estamos en Pembroke Garden Mall. De lunes a miércoles vas a tener el 50% de descuento en las botellas de vino y el happy hour es de lunes a viernes de 4 de la tarde a 7 de la noche. No solamente están incluidas las bebidas en este happy hour, sino también las entradas. Ah, pero además, si vas en nombre de Agárrate, un trago especial irá por mi cuenta. Level 29 en Pembroke Garden Mall. Degústalo de día y gózalo de noche. Buenas noches, bienvenidos a Garra Tollas Lunes. Es 3 de junio, comenzamos el mes laboral. 3 de junio del año 2024 y entremos de una vez en la agenda de hoy. Me está acompañando Carlos Sánchez Bersaín. A ustedes les encanta que yo lo invite. Gracias, Carlos. Gracias, Patricia. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a hablar dos temas que son importantes para la región. Ayer hubo elecciones en México. Se ratifica el socialismo del siglo XXI en México. El tema es que México, a partir de la elección de la señora Sheinbaum, tiene diagnósticos reservados. Tiene diagnósticos reservados porque viene de un gobierno de seis años que no ha mejorado México. López Obrador va a entregar un México con mucho más crimen, con mucha más pobreza y desigualdad, por más que parezca diferente, con estados dentro de México convertidos en narcoestados y con México señalado en la comunidad internacional como una plataforma de las dictaduras, porque México ha sido el principal estado paradictatorial para sostener a las dictaduras de crimen organizado de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, realizando inclusive actos de intervención en soberanía de países democráticos como el incidente que propició con el Ecuador. Entonces, en ese escenario llega a la presidencia una señora que hasta aquí se ha presentado simplemente, no como una prolongación, sino como un títere de López Obrador. Cosa que espero que cambie cuando asuma la presidencia en octubre de este año. Pero las señales que se han dado ayer, de ella con el mensaje de absoluta subordinación y respaldo a la violación de los derechos humanos y al sostenimiento de dictaduras, de protección al crimen, rodeada por Fernández, el ex presidente paradictatorial de la Argentina, Cristina Kirchner y Evo Morales. Entonces, son malas señales. La gente lo que tiene que entender es que el presidente o la presidenta, en este caso de México, se debe primero al pueblo mexicano. Y el pueblo mexicano está demandando seguridad, economía, lucha contra la pobreza, resolver problemas que son muy graves y que han puesto a México en los últimos años muy por detrás de sus tradicionales competidores en América Latina. Yo quiero decir que hace 20 o 30 años México superaba al Brasil. No está más, porque Brasil le lleva con varios cuerpos. Que pese al gobierno paradictatorial, al kirchnerismo, que durante gran parte de este siglo la Argentina ha sufrido, hoy día la Argentina está adelantando de nuevo a México. Entonces, merece mejor destino y yo espero que esto que llamo diagnósticos reservados, mejores rápidamente, porque tenemos grandes ejemplos en la historia de delfines, de dictadores inclusive, que después se transforman en grandes promotores de la democracia. Y el mejor ejemplo que tenemos en este siglo es el del Ecuador. Lenín Moreno fue vicepresidente del dictador Correa. Cuando llegó a la presidencia fue él, Lenín Moreno, y fue quien hizo el proceso de recuperación recuperación de la democracia del Ecuador y acabó con el sistema dictatorial y castrochavista. Todo puede pasar. Esperemos que empiece el gobierno de la señora Sheinbaum y veremos. Pero, ¿a qué se da el fenómeno de que haya un pueblo que esté mal con un gobierno y vote por el mismo gobierno? ¿A qué se da eso? El tema no es ese. El tema es que una de las cosas que ha manejado bien López Obrador es el populismo. Los datos que su mismo gobierno proporciona es que la desigualdad no ha cambiado y la pobreza ha aumentado. Pero él ha dado bonos, él ha dado dinero, él ha dado mecanismos populistas que empobrecen y hacen más dependiente a la gente pero que la tranquilizan de momento. Y eso sumado al manejo diario de comunicación y a la manipulación comunicacional le ha generado un resultado que vamos a ver caer muy rápidamente que además ha aumentado la situación económica de México en negativo. ¿Tú crees que esto podría ser una especie de transición que ella realmente se muestra subalterna a López Obrador? Hasta aquí las señales no son buenas. Pero yo tengo mucha confianza en que cuando alguien llega a la presidencia y se separa y empieza a ejercer su propia presidencia y se separa de la protección de quien lo ha puesto ahí las cosas cambian. Y la otra cosa muy importante en las Américas la libertad tiene el nombre de mujer o sea que cualquier cosa puede pasar. Carlos, estoy un poco alarmada con tu última columna en la que hablas de que bueno, y eso lo sabemos todos pero lo dices de una forma como muy determinante del fraude electoral que viene en Venezuela. Es que no viene, está sucediendo. Está sucediendo. O sea, el fraude electoral está en plena ejecución. Primero, ¿por qué? Porque partamos de la premisa de que la dictadura de Venezuela no tiene otra decisión no tiene más remedio que quedarse en el poder porque si quisiera un proceso de transición hubiera dado señales muy diferentes. Firma los llamados acuerdos barbados solamente para tomar ventajas toma ventajas del levantamiento de sanciones recupera a sus criminales como Alex Saab, etc. Pero incumple todo lo demás. ¿Y qué es incumplir todo lo demás? Pone en marcha una convocatoria a un proceso electoral pero la pone en marcha en los términos de la dictadura. ¿Qué son las elecciones en dictadura? Es lo que yo he definido como dictadura electoralista donde el pueblo vota pero no elige. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condición de democracia. Para que haya una elección libre y justa fundada en el sufragio universal y entonces se ejerza la soberanía popular tiene que haber libertad y respeto a los derechos humanos. Eso no existe en Venezuela con cerca de 300 presos políticos 8 millones de exiliados y tortura acusación pendiente contra el dictador en el tribunal de la Corte Penal Internacional etcétera, etcétera. Largo, etcétera. Segundo elemento no hay Estado de Derecho nadie respeta la ley porque la ley es la dictadura lo que la dictadura de Venezuela que es además títere de la dictadura de Cuba determina eso es lo que pasa. Tercero, no hay separación e independencia de poderes todo el poder está concentrado en manos de la dictadura y prueba de eso es que hay hay un títere que es el órgano electoral venezolano que inhabilita a María Corina Machado por un tema administrativo María Corina aguanta eso y pone a Corina a la segunda Corina Corina Iori y la inhabilitan también entonces va adelante de la dictadura ¿con qué? Eliminando la competencia que puede tener a través de un mecanismo que no refleja ni libertad ni separación ni independencia de poderes entonces por ahí se filtra González y aparece la papeleta de votación que ya ustedes deben conocer donde hay 13 fotos de Maduro Maduro es candidato 13 veces por 13 agrupaciones políticas en medio de eso está González y además de eso hay 7 u 8 opositores funcionales que son los que el régimen admite que compitan como candidatos seguimos adelante y empieza la campaña del señor González y él de la mano promovido por María Corina Machado que es el verdadero motor de esto empieza a hacer una campaña pero con carácter previo han encarcelado más de una decena de operadores y jefes de campaña María Corina eso es fraude han perseguido al punto en que están refugiados en la embajada de Argentina en Caracas otros 6 y la cosa sigue y ahora que está empezando la campaña territorial de González con María Corina Machado restauran donde comen lo cierran hotel donde se aloja lo clausuran cualquier cosa que ellos dicen no sale en Venezuela sale más en el exterior que dentro de Venezuela aparecen encuestas encuestas de verdad donde dice que Maduro llega al 9,1% y que González sin hacer nada supera el 61% y que hace la dictadura tapa eso y empieza a sacar encuestas falsificadas nos dice que están ganando con el 60 o 70% y sale Diosdado Cabello a decir que van a ganar y que siguen ganando entonces con todos estos hechos reales que es realidad estoy mostrando nada más lo que pasa los invito a recordar el 2020 en Bolivia y el 2021 en Nicaragua vamos a lo de Nicaragua que es lo más concreto Ortega y Murillo se presenta llaman a elecciones y tienen un bloque opositor que no se unió a diferencia que pasa en Venezuela pero Ortega igual iba a perder porque tenía el 80% de repudio popular entonces que ya se mete presos a todos los opositores de verdad los encarcela y lleva adelante la elección y gana la elección junto con 6 opositores funcionales que dejan la lista con el 72,5% se proclama presidente y ahí está en Bolivia el año 2020 salió el dictador pero no la dictadura entonces hacen una elección el grupo dictatorial de Evo Morales que pone de candidato a Luis Arce tenía el 24% de favorabilidad haga la elección se produce la votación y en primera vuelta aparece ganando con el 56% y los opositores funcionales antes de que se termine de contar el resultado reconocen la victoria y ahí está presidente o sea ¿por qué va a ser diferente esta metodología que es todo un sistema institucionalizado en las dictaduras del socialismo del siglo XXI que ha funcionado en Bolivia que ha funcionado en Nicaragua y que ha funcionado en la propia Venezuela acaso la última elección no la ganó Capriles y qué pasó ahora dicen María Corina no es Capriles está bien si yo quiero que el pueblo tenga de verdad el resultado y que la dictadura se refleje en la derrota real que tiene que sufrir pero lo que tenemos que hacer es estar conscientes no de lo que deseamos no de lo que queremos sino de lo que está pasando y lo que está pasando es que la dictadura del castrochavismo del socialismo del siglo XXI manipulada desde Cuba está repitiendo hoy día en Venezuela esta metodología con la cual van a aparecer el 28 de julio diciendo que ha ganado Maduro y que ha ganado por una por dos o tres décimas la gente va a protestar van a ver expresiones de reclamo y ellos van a resistir como hacen siempre cómo no van a ganar además si manejan el registro electoral todo el sistema electoral y manejan además el tablero yo pongo un ejemplo en mi columna esta semana digo si esto fuera deporte equivale a que estamos en un escenario en el cual la dictadura es dueña del estadio es dueña del público hace los reglamentos es dueña de la pelota controla los árbitros maneja el tablero y además los locutores que están transmitiendo aquello pero si eso fuera poco es dueña de parte del equipo contrario que son los opositores funcionales así es entonces que es mi mensaje mi mensaje es señores se está produciendo el fraude que tiene que hacer el pueblo de Venezuela denunciar cada acto de fraude electoral de aquí al 28 de julio quedan menos de dos meses cada día hay un acto de fraude electoral hay que mostrarlo hay que saberlo porque es fraude cerrar el hotel donde se ha donde se ha alojado el candidato es perseguir seguir metiendo presos evitar que la Unión Europea sea observador electoral le han retirado la invitación eso es un acto de fraude electoral es decir no quiero que venga la Unión Europea porque es demasiado seria y capaz certifica el fraude electoral y eso me va a perjudicar eso hasta el día 28 y estar preparados por una cosa que es muy importante el día después del fraude que va a hacer el pueblo venezolano los líderes democráticos que sea diferente a lo que ha pasado en Bolivia 2020 o a lo que ha pasado en Nicaragua 2021 o en Venezuela en el caso de Capriles hay que empezar a pensar que frente al hecho criminal de que van a presentar el fraude como un triunfo de Maduro y de la dictadura que es lo que se puede hacer y yo creo que hay uno de los elementos esenciales con el que puedo aportar es que hay que sensibilizar a una comunidad internacional que en muchos casos es indiferente en otros casos es cómplice y en otros casos simplemente participa del proceso de sostener y si me permite le voy a pedir a producción precisamente un video de María Corina Machado alertando y pidiéndole a la comunidad internacional que ponga atención sobre el tema de Venezuela vamos a verlo we need voices voices telling the truth Maduro and his allies around the world had managed to convey the idea that this is all lost that Maduro will stay in power and there is no way we can get victory and that's totally false I mean this is a social civic movement that has so much strength that the regime is certainly worried and we need to convey this message to the world we are close to the possibility to defeating Maduro under the toughest conditions we have to make the world understand what it would mean Maduro stays by force that would mean that we could have the biggest migration wave so far and Venezuela is already the biggest migration crisis in the world biggest than Syria biggest than Ukraine I mean this is huge but on the country if we manage to win we will not only see these flows of migration stopping but we will see a big part of almost 8 million venezuelans that are all over the world coming back Hablábamos durante la transmisión del video de otro tema que es que parte del fraude que no se nos permite a los que estamos en el exterior votar Hay 8 millones de venezolanos en el exilio que los cuales seguramente por lo menos el 50% 4 millones pueden votar y hay 200 mil inscritos eso es fraude electoral Es fraude y nosotros seríamos decisivos en esa elección por el número Mi punto es no es que van a hacer fraude están haciendo fraude el fraude no se hace solo el día de la votación Exactamente El fraude en el caso del socialismo del siglo XXI está preparado desde el momento en el que manipulan sin ninguna transparencia la inscripción de los votantes Quitan unos aquí otros allá cambian la geografía electoral después ponen autoridades que son sus títeres No hay una sola autoridad electoral que pueda decir que es independiente que se debe a la ley se deben a la dictadura porque si no van presos y si lo hacen bien y ayudan a la dictadura van a tener un premio El presidente del Consejo Nacional Electoral además participa en trata de niños en Venezuela Carlos ¿Qué podría ser la diferencia? Yo quisiera que enumeráramos lo que deberíamos estar haciendo para evitar esto el tema del día después porque Capriles el día después mandó a bailar salsa y en esta oportunidad yo ni siquiera digo que es que María Corina Machado debe pedirle a la gente que salga a la calle yo creo que el tema del cuido en las mesas es parte de todo esto que se vaya diciendo preguntando permanentemente cuáles son los verdaderos resultados en las mesas Hay un tema muy importante que es el control electoral lo que ustedes llaman la observación electoral tiene que haber delegados de la oposición en cada mesa y cada acta de votación tiene que ser fotografiada y el 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 equipo de la oposición tiene que tener un sistema de cómputo con participación internacional que vaya registrando el verdadero resultado ahora eso es importante en la mesa a tiempo de votar si es que hay un acta porque el rato que eso pasa a la digitalización cualquier cosa puede suceder eso ya cambia de número cambia de nombre y cambia de todo entonces hay un instante que es el instante del acta de votación donde puede haber una forma de probar adicionalmente a todo lo que ya sucedió el fraude y la otra cosa de nuevo esto no es el 28 de julio solamente a partir de ahora todos los venezolanos que no votan están siendo suprimidos en su derecho de votar eso es fraude electoral denuncia hay que informar a los pueblos hay que informar hay que hacer del tema de Venezuela un tema no solamente de las Américas sino del mundo porque se están violando derechos humanos hay tortura hay crímenes de lesa humanidad que es otro tema muy grave casi 5 años y los fiscales de la corte penal internacional no le abren causa a Maduro eso es parte de estos acuerdos que le van a permitir a Maduro entre comillas hacer fraude para elegirse es terrible la justicia que tarda no es justicia como van a estar en un proceso de preparación de la prueba para acusar a Maduro más o menos 5 años cuando los delitos son públicos internacionales y flagrantes bueno entonces todo esto lleva a mostrar un escenario en el que lo que está haciendo la dictadura es simplemente llevar el agua a su molino para producir un resultado que no es otro que la permanece indefinida en el poder y cuando venga la reacción va a reprimir va a apresar va a matar va a hacer lo que hace siempre la diferencia en este caso sería que los militares no se prestarán para eso pero no sabemos hasta que ocurran los hechos como van a reaccionar los militares mira si se demuestra verazmente que el fraude se está cometiendo y que esto es un acto criminal continuado además porque el fraude es un crimen se dice fácil pero hay falsificación material falsedad ideológica suplantaciones persecución torturas abuso de autoridad hay todo tipo de delitos entonces y eso lo resumimos en un concepto de fraude porque están tratando de simular una elección yo creo que lo que yo hago al escribir esta columna es decir señores está pasando este puede ser el resultado el resultado que quiere la dictadura hay gente que decía va a simular una guerra con Guyana para que no haya elecciones no va a postergar las elecciones no creo van a patear el tablero y se van a quedar no van a hacer las elecciones y van a hacer fraude porque les funciona les ha funcionado en Venezuela les ha funcionado en Bolivia 2020 y en Nicaragua 2021 o sea que tú crees que seguimos con Maduro en el poder indefinido no, no creo yo creo que hay que evitarlo y para evitarlo no hay nada mejor que trabajar sobre la realidad objetiva y denunciar el fraude denunciar el fraude y el 28 evitar el fraude entonces el resultado mejor que sería que la dictadura se vea con las manos en la masa en un fraude y no pueda perpetrar un resultado o que le dé la victoria fraudulenta o perpetrado ese resultado que todo el mundo sepa que eso no tiene ningún valor entonces se acabó así se han caído gobiernos y si sobre eso agregas resistencia civil la dictadura debería retirarse porque tú hablas del factor militar que es un factor que en algún momento tiene que reaccionar en algún momento y la verdad es que yo veo una diferencia en esta oportunidad de la organización de la gente la gente se está organizando independientemente de que la convoquen a organizarse o no y eso me parece que es fundamental y el hartazgo de la gente en esta oportunidad ya yo creo que podría ser un factor determinante yo lo que hago con este análisis es tratar de mostrar estratégicamente la acción y la estrategia de la dictadura porque está muy clara ahora no conozco la estrategia de la oposición de verdad ojalá funcione y este es simplemente un aporte en el análisis señores esta es la estrategia de la dictadura para la elección del 28 de julio en Venezuela se llama fraude además yo denuncié el jueves pasado que van están entregándole dinero a estos opositores funcionales para que hagan campaña y ruido y al final el resultado va a ser que todos estos suman el 70% pero ninguno independientemente sumó suficiente para ganarle a Maduro yo estoy azorado con Nicaragua repudio el 80% y gana la elección con el 75,2% con una concurrencia de más o menos el 63% de votación porque además en todo esto opera el terrorismo de estado miedo asustan a la gente el hecho de que va en campaña González con María Corina a determinada ciudad o pueblo y después cierran el restaurante o confiscan o sancionan el hotel donde se han alojado está sembrando miedo pero por eso yo rescato la reacción de la gente porque ha pasado todo esto incluso se ha hecho pues es un emblema de esta campaña como las vendedoras de empanadas que le cerraron el negocio porque le vendieron 14 desayunos al equipo de María Corina denunciaron públicamente no tuvieron miedo avanzaron lo mismo el indígena que la trasladó a una curiara también denunció y la gente eso se llama resistencia civil que es un acto pacífico demostrar la violencia demostrar la violación a los derechos humanos demostrar los crímenes que comete la dictadura y eso hace caer regímenes ahí está el gran triunfo de Mahatma Gandhi pasando por una cantidad de otros ejemplos que han permitido recuperar la democracia incluyendo la lucha contra el segregacionismo que se libró en su momento en Sudáfrica el pueblo puede ganar pero para ganar hay que saber lo que el crimen organizado que detente el poder como dictadura está haciendo y ese es mi aporte mostrar lo que creo que es la estrategia del crimen organizado que además es repetitiva y además de ser repetitiva ellos la anuncian hay cantidad de videos de Diosdado Cabello mostrando su estrategia gracias Carlos gracias por el aporte porque es muy importante y a ti te escuchan mucho los venezolanos vamos a ir a un corte y al regreso hemos recibido la visita de dos divas venezolanas dos cantantes a las que queremos muchísimo y la nena Abdelnour va a estar con ellas compartiendo con ustedes porque de verdad esto vale la pena nos lleva de verdad a la Venezuela que queremos así que las dejo los dejo con la nena Abdelnour y el análisis de Humberto González que también se refiere al tema electoral en Venezuela